El mediocampista brasileño Marcelo sufre de espasmos por el colchón en el que duerme. Los espasmos en la espalda de Marcelo pueden tener su origen en el colchón en el que duerme. El médico de la selección de Brasil, Rodrigo Lasmar, pidió calma ante el diagnóstico del lateral que tuvo que salir de cambio este miércoles durante el partido ante Serbia, el cual ganó la verde-amarela 2-0 para así avanzar a octavos del Mundial de Rusia 2018. Todavía es muy temprano para hacer un diagnóstico preciso, puede que la lesión esté relacionada con el colchón del hotel. Aunque nuestra expectativa es buena, pero tenemos que tener calma y esperar los próximos días, afirmó el doctor. Marcelo está medicado y con la medicación la tendencia es que la respuesta sea buena y que pueda jugar, lo importante es que no hay lesión, fueron espasmos musculares. Una vez que él se sienta bien para entrenar, volverá e inmediatamente estará listo para jugar, no hay un periodo de recuperación. Brasil vuelve a la acción el siguiente lunes cuando se cruce ante México en los octavos de Rusia 2018. Rusia 2018 Enfermedad afecta a algunos jugadores del Tri 30 de junio de 2018 como ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet. 13 de junio de 2018 El seleccionador de Brasil confirma ausencia de Marcelo ante México 1 de julio de 2018 El mejor maquillaje para piel madura de mujeres de 40 años en adelante 28 de junio de 2018 El futbolista que no jugó en el Mundial por ir al baño 1 de julio de 2018 5 piezas de ropa interior para aumentar el tamaño de 27 de junio de 2018 Rusia 2018 Octavos de final Brasil vs México horario y canales de TV 1 de julio de 2018 ¿Qué es y para qué sirve el yodo? 27 de junio de 2018 Asalta la casa del portero mexicano Guillermo Ochoa 1 de julio de 2018 3 trucos para acelerar el orgasmo en la mujer 25 de junio de 2018 Así llora España la estrellada contra el muro ruso Memes 1 de julio de 2018 5 remedios para combatir las canas rebeldes 29 de junio de 2018 México El último sobreviviente de entre los campeones regionales en 30 de junio de 2018 5 sujetadores push-up para aumentar el tamaño de tus senos Sin cirugía 27 de junio de 2018 Maradona recibe duro castigo y pierde sus privilegios en Rusia 2018 30 de junio de 2018 16 de junio de 2018 Maradona recibe duro castigo y pierde sus